...reverdecer del partido, reverdecer de una lucha por la democracia, por la libertad y por el derecho a vivir bien, que es escrito, que es una constitución de los tres años que han sido venidos a la libertad. No es que se sientan en el estómago, en el corazón y en los bolsillos, en la espiritualidad de la gente. Es que sea una realidad y no otra de las tantas promesas y cumplidas. He dicho varias veces que la situación calamitosa en que nos encontramos los evalcados, muy especialmente la gente escoja, más especialmente los jóvenes sin trabajo, los jóvenes que no pueden ni siquiera estudiar gratuitamente lo que quieren, es que es un momento de Ecuador, no es un momento de batir, no es un momento de orir, pero por supuesto tenemos el deber y el derecho de fortalecer esos cambios, de fortalecer esa economía, de fortalecer nuestros cristales, de aprender a luchar no en solitario como antes, sino sumando esfuerzos y voluntades con otras personas que pueden ni preparar nosotros ni los otros de ellos, en muchas cosas, pero que no discrepan en estos ítems fundamentales. Democracia, que significa no la localidad, no al control de todos los poderes del Estado por parte de una persona, libertad, que significa la erogatoria de la ley de comunicación, que significa el retiro del derecho de los hombres, estudiar gratis lo que quieren, que significa el derecho de emprender, sí al desarrollo con empresas privadas, con seguridad jurídica, con confianza.